El tema de los proyectos es que ese otro mundo, que una vez lo conversamos con la ministra, está el tema de los operadores políticos, gente que tiene las personalidades jurídicas, que gana un proyecto, pero que no tiene la gente, no está trabajando con la gente, y hay gente en poblaciones que arma sus propios talleres en unidades vecinales y que resulta que cuando postura los proyectos los pierde porque no los sabe llenar, pero resulta que ellos sí están trabajando con la gente. Entonces, hay un sinnúmero de un mundo que es absolutamente... Y que por lo demás yo lo conozco, porque a mí me tocó, bueno, desde pequeña, no desde pequeña, pero siempre he trabajado en materia deportiva y conozco plenamente la realidad, pero también verlo en Valparaíso como región, ver esa situación que tú comentas y nosotros nos dedicábamos a asesorar a esos clubes para que postularan a los proyectos, pero también hay empresas que se dedican a buscar personas y postulan a esos proyectos y se los ganan, entonces también los dejan afuera. ¿Qué es lo que nos quedó a nosotros? Empezar a capacitar. Y cuando capacitamos de manera enfática, cuando trabajamos bastante con las organizaciones deportivas, yo creo que con todo eso yo me gané el cariño de la gente en Valparaíso, recién ahí empezaron a ver ellos cómo les llegaban los recursos. Empezaron a ver y además que nosotros empezamos a considerar que esos talleres deportivos que ya existían en los lugares más vulnerables, en las poblaciones, éramos nosotros quienes teníamos que financiar al profesor con todas las platas que teníamos disponibles para acciones o talleres deportivos para que se pudieran realizar en ese lugar. Porque me pasó el día uno que encontré, cuando pregunté cuántos son los talleres y dónde los instalan, que había gente que trabajaba en el Instituto Nacional de Deportes que me decía, no, es que allá el profesor reclamó que le robaban el auto. Bueno, entonces búscate un profesor que sea de la zona y que esté disponible para trabajar allí. Ok.